Soy gobernador de casi el 40% de los argentinos cuya calidad de vida depende en mucho de lo que haga o deje de hacer el gobierno nacional. Sin embargo, la realidad es que a nivel nacional se perdió una elección. Quiero compartir una primera opinión sobre el resultado electoral. Creo que se lograron muchos avances, pero creo también que faltó más rebeldía que faltó más justicia social, que faltó más distribución de la riqueza, que faltó más igualdad. Pero la voluntad popular no es un misterio ni un enigma. Es siempre una voluntad de progreso, de bienestar y de dignidad. Por no haber hecho posible toda esa aspiración, no se pudo conseguir la reelección en el gobierno nacional. Pero por esa misma razón, en sentido inverso, Néstor y Cristina consiguieron en su momento dos reelecciones en primera vuelta, por gobernar de manera audaz, implementando políticas que le mejoraron sustancialmente la calidad de vida al pueblo. Aquellos 12 años maravillosos no deben ser fuente de nostalgia o melancolía. Deben ser convertidos en un manual sobre cómo gobernar con coraje y amor a la patria en favor de la mayoría. Vuelvo sobre el presente. Quiero reiterar nuestra convicción de que la justicia social no es una aberración. De que la educación y la salud públicas son derechos que no se tocan. De que las Malvinas son innegociablemente argentinas. De que genocidio nunca más. En ese marco, quiero reiterar cuáles seguirán siendo los lineamientos de nuestro proyecto en los próximos cuatro años. Un gobierno para el pueblo, un Estado presente y una sociedad solidaria. Les aseguro a los bonaerenses, el proyecto de provincia que eligieron sigue en pie y seguirá avanzando sin claudicaciones. Como dijo Perón, la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo.